Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en Casa con Andri. Hoy vamos a hacer esta rica delicia. Miren, arequipe casero con solo tres ingredientes. 150 gramos de azúcar, un litro de leche de la que te guste, media cucharita de bicarbonato, a fuego alto ponemos nuestra olla, le agregamos la leche que más nos guste, el azúcar, la cuchara de bicarbonato, dejamos hervir. Cuando nuestra leche haya hervido le vamos a bajar la llama lo más bajita que tenga tu estufa. Pasados cinco minutos así va nuestro arequipe, ya va cogiendo color. Vamos a revolver. Cuando nuestro arequipe esté en este punto vamos a revolver de vez en cuando. Recuerden que la llama de la estufa debe estar lo más bajita que puedas. Cuando nuestro delicioso arequipe esté cogiendo este color no vamos a dejar de revolver en ningún momento. Yo estoy utilizando un bolenillo. Puedes utilizar lo que más te guste para que no dañes tu olla. Cuidado cuando estemos en este momento porque esas burbujas explotan y los pueden quemar. Hacer este arequipe nos demora 30 minutos. Delicioso. Así nos queda esta delicia después de frío. Miren qué rico para acompañar tus postres favoritos. Te invito a darle like, a suscribirte. Hagamos las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!